¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Es un verdadero placer saludarles aquí. Estamos para todos ustedes. Estamos Mario Carrillo, Jorge Pietrasanta. Y vamos a checar para este partido, mi querido Mario, el AFC, enfrentando al equipo de Colorado Rapids. Cafetalero que juega acá por el sector de la derecha. Levanta Blackmon buscando la llegada de Cifuentes. Carlos Vela tomando la pelota. La piden por el centro. ¿Quién la tiene? La tiene por acá Key. Y luego el pase filtrado. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Otra filtrada! ¡Gol! Extraordinario pase de Bear para Rossi. Y para adentro el AFC. ¡Está ganando! ¡Está ganando uno por cero! ¡Mario Carrillo! Sí, le estábamos comentando a la producción que nos pasara la repetición. Ve el movimiento de Bear. Este movimiento es importantísimo porque entre líneas le da el pase a Rossi ganando las espaldas de afuera hacia adentro. Ya la habían hecho anteriormente. Por eso se los quería mostrar. Porque esta jugada ya había sido profunda. Y en esta triángula... Jack Price. Otra vez el inglés, el exjugador del Wolverhampton. Juega para la sana Abubakar. Llegada por derecha. Ya se mueve. ¡Michael! Por poco y encuentra a Michael Barrios el gol. Y estábamos hablando de Cisniega. Ahí en su poste. En esta llegada de... Llegada para el exindependiente Murillo. Ahora Blackmon. Buena para Carlos. Acá la llegada de Carlitos Vela. Protege la pelota. Viene con buen servicio Rossi. ¡Gol! Del uruguayo. Su segundo del partido. Pase de Carlitos Vela. Y para adentro el goleador de la MLS de la campaña anterior. Rossi. 2-0. Mario. Sí. Simplemente avisarles, compañeros, que Rossi arranca de izquierda para el centro. Y que esas diagonales aprovechan a ganarle las espadas a los centrales. Esta es la tercera ocasión. Es el segundo gol que hace Rossi ante el... Michael Barrios. Ya no pueden. Acá está Cifuentes. Por el centro sigue. Continúa el ecuatoriano. Y la juega por este sector de la izquierda. Vamos a ver a Rossi. Rossi se acomoda. ¡Fuera el tiro! Se lo desviaron al uruguayo Mario Carrillo. Y otra vez este hombre que gana esa zona. Ya le pasó por fuera Palacios. Se abre el espacio. No sé si sea zurdísimo, compañero. Le pegó bien a la pelota. Otra vez la pelota dominada del Colorado Rapids. Aquí están distribuyendo. Esta descarga es la que tienen que buscar a sus dos delanteros. Ahorita ya lo encontraron. Y perfectamente la primera pelota en donde recibe Barrios. Los buscaron a Barrios. Buscaron a Rubio. En la primera pelota que los dos se asociaron. Por supuesto que los dos centrales de Los Ángeles lo dejaron pasar. Tremendo gol de Barrios. Cuidados, señores. Dos a uno. Hace un rato mi compañero Pietrasante estaba diciendo. Como mejor ya había. Hombre, ya estaba hablado desde antes. Pero se me hace demasiado. Otra vez. Les llegaron por medio de los centrales. Otra vez. Este Barrios. Es la segunda vez que le llegan. Y esta falta. Ahí me escuchas, Mario. De Kei o de Cifuentes. No la vi. Ojalá. Y nos repitan la jugada porque no logré percibir qué fue lo que pasó. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo. En el mundo deportivo. ¡Halo ya!